RANDO DEрипas No se lo quinto, nomienses, pero no you can think of Gracias por ver el video Andrés, ¿dónde estás? ¿dónde estás Andrés? ¿dónde estás Andrés? Andrés, ¿dónde estás Andrés? ¡Ambúeo! ¡Marroja! ¡No me estoy, amigo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Va a tener una gestión de remitirizar. ¡Andrés, vos lo que estás y salvo! ¡Ya verás! ¡Nos va a explicar todo! Los papás se avisaron de la policía, van a mover tierra y tierras a encontrarnos. De todos modos, estamos juntos. ¿No? Él y yo, Andrés y yo. Hasta que la muerte nos separe. Estamos juntos. Llama al Dr. Mendoza, dile que es urgente. No, no. No quiero un médico. Quiero a Andrés. Mi hija, ¡deja de entrar! Él está ahí contigo. No vamos a dejar personas. Nada de evitar muerte. Quédate, mamá. No voy a venir nunca más a la puerta. Hasta que Andrés vuelvo a buscarme. ¿Parce? No. No. ¡Gracias! 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 ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Éре grato! ¡Abre! ¡Abre bárbara! ¡Abre bárbara sus favorables! ¡Abre bárbara!